Las autoridades municipales y judiciales del estado de Nayarit dieron inicio a una carpeta de investigación en torno al asesinato de una persona identificada como Eduardo Sánchez, de 35 años de edad, originario de la Ciudad de México, y el cual fue agredido presuntamente por uno de sus compañeros de trabajo en el fraccionamiento La Joya, esto sobre el cruce de las calles Huamuche y Limón, la noche del sábado. El hombre fue trasladado a la técnica 33 del Seguro Social en San Clemente de Lima, donde lamentablemente la mañana de este domingo murió a consecuencia de las 16 heridas producidas por arma blanca que presentó tras esta feroz riña registrada la noche del sábado. Las autoridades judiciales han iniciado una carpeta de investigación y ahora buscan al presunto responsable. Soy Ariel de los Santos de Noticias PB. Muy buenas tardes.